Buenos días, les voy a compartir qué es lo que como en un día. Acuérdense que, bueno, durante el día les voy a estar explicando cómo cada persona tiene diferentes necesidades, porque luego por compartirles lo que yo como, pueden pensar que eso tienen que comer todos, porque son las cantidades adecuadas y no. Simplemente lo que como en un día es como para darles un ejemplo de la forma de mi alimentación, mis porciones de acuerdo a mi composición corporal, a mi estatura, a mi peso, en fin. Vengo llegando al gimnasio, lo que me voy a preparar es un huevo entero con una clara y una rebanada de pavo, pero el pavo que no sea, bueno, más bien este pavo no tiene ni hormonas, ni antibióticos, ni conservadores cancerígenos, que son los nitritos o nitratos. Y lo voy a acompañar de salsa verde casera y una tortilla de maíz. Ahorita les enseño. Y aquí estoy haciendo el huevo, que es un sartén de cerámica. Y por acá estoy calentando la tortilla, que es un sartén como de piedra, que los dos me encantan. Y para calentar el huevo, lo único que hice fue ponerle un poquito de mantequilla clarificada. Pero muy poquito, o sea, menos de una cucharadita. Realmente el sartén de cerámica es de excelente calidad, que hace que, que vean, que la comida no se pegue. Entonces, el sartén de cerámica es de excelente calidad, entonces no necesitas como tal ponerle tanto, algún tipo de grasa más bien, ¿no? Listo, prácticamente lo que hice hoy fue, me desperté como a las 6 de la mañana, 6.15. Fui a la clase de 7 de la mañana a hacer spinning, que a los que ya me conocen saben que llevo años haciendo spinning, aproximadamente creo que 9 años. Y me encanta porque para mí el spinning es un cardio en el que yo puedo sacar mi estrés, mi constante estrés del trabajo, dependientes, todo lo que traigo, ¿no? Para mí es un tipo de ejercicio cardiovascular que me hace relajarme y a personas que, pues, se relajan corriendo, haciendo yoga, haciendo pilates. En mi caso, a mí me funciona mucho el spinning y por eso a mí me encanta hacer spinning. Entonces, ya me voy al consultorio, en un ratito les comparto qué es lo que voy a comer de colaciones, cuándo haga de comer, la cena, etcétera, etcétera. Aquí estoy en mi consultorio, es las 12 del día y me toca mi colación, que me traje prácticamente de mi casa una manzana. Y, bueno, yo siempre traigo conmigo la botella de agua, que ya me acabo de acabar mi segundo litro del día, que es esta. La primera me la terminé cuando estaba haciendo spinning, la segunda durante la mañana y me tomo como tres, entre dos y tres, pero esta vez me voy a tomar tres porque en Tijuana está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Entonces, me tomo alrededor de dos a tres litros, pero cuando hago ejercicio ya hace calor hasta tres. Y, vean, esta es la manzana que me voy a comer. Igual la voy a acompañar quizás con un poquito de crema de almendra o crema de cacahuate, o con un toquecito de tajín. Para quienes no hayan probado esta combinación, les juro que es lo máximo. ¡Qué cosa más deliciosa! Hoy vamos a hacer milanesas de pollo orgánico, de pechuga de pollo orgánico. En el súper compré esta pechuga de pollo y prácticamente compré dos paquetes. Entonces, un paquete lo hice en una rebanada o lámina más delgada y luego lo partí en dos. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a empanizar con amaranto inflado, que es este. Y vamos a utilizar huevo orgánico para que se pegue bien el amaranto y entonces ya poder cocinar. Y arroz integral, que fueron sobras de ayer prácticamente. Acuérdense que hay que cocinar, organizarte desde antes para que no te cueste tanto trabajo. Yo, por lo general, suelo tener de que alguna guarnición, tipo frijoles, arroz, quinoa, para solo llegar y asar o cocinar la proteína. En el caso de que no coma proteína, por lo general son como ensalada de garbanzos con quinoa, taquitos de lechuga romana, etc. Voy a utilizar aceite de aguacate para cocinar porque aguanta temperaturas más altas. El que yo consumo es cate de mi corazón. Y vean, hice... bueno, así más bien quedaron las milanesas de pollo con amaranto, arroz integral, ensalada. Él come... ¡Ay! ¿Cuánto adrezo le pusimos, verdad? Él come el doble de pollo, el doble de arroz. Y acuérdense que no se basen en mis porciones, cada cuerpo es diferente, la composición corporal, etc. Le puse un poquito de aguacate, literalmente un cuarto, un poquito menos, con salsa casera. Y sabe deliciosa esta combinación. ¡Hola, hola! Pues aquí son las 6 de la tarde y sigo en el consultorio. Yo salgo hasta las 8 de la noche. Y me estoy comiendo un como bowl de frutos rojos, que prácticamente es un mix de frutos rojos. Literal le puse una cucharada de granola, o sea, de verdad que no tiene nada. Y una cucharada de crema de cacahuate. Y ya. Entonces fue muy parecido a la vez pasada, nada más que tiene una cucharada de granola. Y el mix de frutos rojos sabe ser como media taza de frutos rojos. Y ya. Y esto para que me dé energía hasta las 9 de la noche, que es prácticamente cuando llego a mi casa y ceno. Y ahorita les enseño mi cena. Vengo llegando a mi casa. Vengo llegando a saludar a mis bebés. Ven, Yoyo. Para que te veas aquí. Yoyo. El salchicha más guapo, ¿verdad? Oigan, pues vean. Llego a mi casa cansada. Son las 9 de la noche. Entonces trato de hacerme casi siempre cenas prácticas. Esa es la realidad. No crean que somos chefs o que nos ponemos a cocinar súper elaborado. La gente que me sigue, este, mira, toda despeinada. La gente que me sigue en mi cuenta de Instagram y de Facebook se podrá dar cuenta que mis recetas son sumamente fáciles, prácticas, fáciles de hacer. Porque pues realmente al ritmo de vida que llevamos o que yo llevo, pues o como algo práctico para evitar comer en la calle. Porque al final, si no, por el tiempo tan corto, pues solemos comer en la calle. Y eso es prácticamente lo que queremos evitar la mayoría de las veces. Entonces, son platillos súper fáciles, súper sencillos, saludables. En cuanto a las porciones, pues ya vieron lo que yo comí, lo que Gerardo comió. Si en mi desayuno no comí fruta, sí agrego fruta en mis dos colaciones. Pero cuando hago una avena con fruta o así, en las tardes agarro un puñito de almendras o verduras con hummus o algo como un poquito más con menos fruta o menos azúcar, ¿no? Como que le trato de balancear. Y pues ahorita lo que estaba pensando que podía cenar son unas tostadas de maíz azul que tengo con o pollo desmenuzado o carne de res desmenuzada con aguacate. O ahorita voy a ver qué se me ocurre porque estoy muy cansada, como se podrán dar cuenta. Pero bueno, ahorita les comparto mi cena. Bueno, ya por fin me senté a cenar. De hecho, me preparé dos tostadas con carne de res deshebrada. Le puse salsa y como un cuarto de aguacate. Pero la verdad es que no tengo mucha hambre. Yo creo que solo me voy a comer una. De verdad no saben qué delicia. A la tostada de maíz azul le puse jocoque. Le puse la carne deshebrada, la salsa verde casera de la tarde y aguacate. A los vegetarianos, a los que no comen carne roja en este caso, porque yo la carne roja la consumo muy, muy, muy ocasionalmente. Pero hoy que fui a un mercadito orgánico la vi y se me antojó. Y dije, hoy se me antojaron igual unas tostadas para cenar, entonces la compré. Pueden sustituirlo por pollo desmenuzado. O los que son veganos, le pueden poner en lugar de jocoque, le pueden poner hummus, que es esta crema de garbanzos. Y arriba le pueden poner frijol, salsa, aguacate, más verdura, en fin. Es como un ejemplo nada más. En mi caso yo mido 1.59 y pues soy chiquita, se podría decir que soy chiquita para que no van a decir, ay, comes muy poquito, ¿por qué? Porque realmente no me da hambre, no voy a comer más, ni tampoco voy a comer menos, voy a comer lo que por lo general como. Pues esto fue lo que comí el día de hoy. Suscríbanse a mi canal, que estoy como NutresMG. A mi página de Facebook, que estoy como NutresMG. Y a mi cuenta de Instagram, que estoy como Nutritionist-MonserratGG. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Compártanlo si creen que pueda ayudar a más personas. Déjenme en sus comentarios qué quieren ver para el próximo video. Y nosotros nos vemos la próxima semana.